Muy buenas a todos nakamas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Sirico Rodríguez Traigo, un nuevo vídeo de One Piece. Concretamente una sección diferente, una sección novedosa, una sección que no se ha tratado nunca en el canal. Y eso es algo que me gusta, empezar cosas nuevas. Cuando llegué a los 2.500 suscriptores planteé esto, hacer esto como especial. ¿Por qué deberías de ver One Piece? Y no, no lo voy a catalogar como especial porque creo que no es algo para tratar de especial. Sin embargo, es un tema que siempre he querido tratar porque este vídeo va a ser relacionado a otros 2 más que quiero hacer. Primero, ¿por qué deberéis de leer el manga de One Piece? Y el segundo, es un proyecto que tengo entre manos que está ahí atrás. Y sí, os gustará, creedme que os gustará si empezáis a ver One Piece desde ya. Y si no lo habéis visto, empezadlo ya y si lo habéis visto, no está de más verse esos vídeos que haré en un futuro. Pero bueno, no quiero dar la chapa con ese tema. Así que directamente vamos a empezar con el tema serio e importante. ¿Por qué deberíais de ver One Piece? Si eres seguidor del mundo del manga anime, seguramente has escuchado hablar de One Piece. Eso es algo natural, eso es algo normal. Y seguramente la mayoría de gente haya escuchado decir que One Piece es muy bueno. Es excelente, es buenísimo. Y ojo, no te puedo tirar razón en eso. Si has escuchado eso, te lo digo porque es así y tienen la razón que te lo digan. Sin embargo, obviamente también escucharás críticas adversas, que es normal, todos los animes tienen eso. Pero One Piece se caracteriza de ser diferente por otros motivos. Así que hoy te voy a hablar de esos motivos por los cuales One Piece es grande frente a otros animes. Así que nada más que decir, Nakamas. Dentro vídeo. Para ser el anime calificado como el mejor de la historia, por muchos, ya sea por su historia, desarrollo, transición, personajes que van evolucionando, villanos que aparecen, etc., habrá que explicar punto a punto los diversos motivos por los cuales One Piece es un anime que sí o sí debes de ver. Para empezar, no tengas flojera para afrontar 900 capítulos que, prácticamente, vamos a hacer de anime ahora mismo. No temas a empezar una historia que realmente te va a encantar y que sin una vez te vas a perder algo increíble. Es una aventura que a medida que va avanzando te va enganchando y atrayendo a más no parar. Eso es algo bastante normal y comprensible que a todo el mundo le llega a pasar a la vez que ve One Piece. One Piece, para empezar, es cierto que tira de un argumento fijo como cualquier shonen, el típico que el protagonista tiene un objetivo y sabemos que a la larga de seguro que lo va a conseguir porque ese es su fin. Pero ese objetivo hace que sea diferente del de los demás. Es un argumento que, a pesar de ser fijo, es sólido y diverso a lo que hemos visto hoy por hoy en el mundo del anime. One Piece es el nombre de una obra que aún desconocemos el significado real. Sí, el tesoro que el antiguo rey de los piratas, Goldie Roger, no se escondió. Y con sus últimas palabras antes de morir, inició la mayor era de la piratería jamás conocida y por haber. Y Luffy es un joven con una ambición de hierro que simplemente admiraba al rey pirata y quería ser el rey de los piratas y encontrar el tesoro oculto. El One Piece. Hasta ahí parece muy sencillo de coger. Pero si fuera sencillo, ¿cómo es que lleva más de 20 años y aún no lo ha encontrado? No soy muy de usar refranes, pero, como se dice, no es solo todo lo que reluce. A simple vista parece un objetivo muy fácil y sencillo y sin ningún propósito más. Simplemente coge tu barco, llega a una isla y recoge el One Piece. Parece muy fácil, es en plan jijijaja. Pero no, no es así. Pero este sueño no es solamente un tesoro, ya que ni siquiera su ubicación es fácil de localizar, como ya he dicho. One Piece es un conjunto de nakamas que salen al mar en pos de la libertad y se unen con objetivos completamente distintos y con forma de ser diferentes. Pero que de no ser por ellos y por su forma de ser y por cómo se complementan, sería imposible de lograr cada uno sus propias ambiciones. Prácticamente, la conexión de los tripulantes y sus sueños hacen que, gracias a todos, todos puedan cumplir sus sueños y Luffy sea capaz de lograrlo. Ya que, si fuera por él solo, él no sería capaz de lograr nada en absoluto. El significado de la amistad es lo que más refleja esta serie. Tú puedes ser el hombre más fuerte del mundo si quieres, pero sin embargo no puedes ser feliz, porque no eres capaz de lograr tus propias ambiciones. No tienes el ton de la navegación. No sabes cocinar. No sabes ser un buen biggia. No sabes coger el timón. One Piece es complementarse uno al otro y salvarse el pellejo el uno al otro. Es lo conocido como el hoy por ti y mañana por mi que todos conocemos. One Piece no deja de ser una serie que convoca una serie de valores que hacen que la necesidad de todos, pese a que se lleven mal, sea complementarse el uno al otro. One Piece es un sueño con el nombre de la serie, que ni siquiera en más de 900 capítulos del manga se ha sido revelado ni se sabe una pizca del porqué de ese nombre. One Piece es la desorientación de Zoro, la creptomanía de Nami. La valentía de Usopp en los momentos más difíciles, la caballerosidad de Nami, la cultura e información de Robin, la tecnología de Franky, la armonía de Brooke y la despreocupación de un capitán que busca la libertad en todo momento y se despreocupa de cualquier cosa. One Piece es un misterio tras misterio. Acontecimientos que hoy aparecen y 500 capítulos más tardes te lo resuelven para ver qué es lo que realmente pasaba y no es como tú lo ves. One Piece es aflorar sentimientos a cualquier punto porque destrocen el sueño de un perro que solamente quería proteger lo que más amaba en el mundo, sin embargo su frustración es inevitable. One Piece es humor, es epicidad. Es calma en momentos que sinceramente merecen la despesta, es girar las cosas más de lo esperado, es ver como verdaderos monstruos aparecen en tus sueños si tú solamente lo único que puedes hacer con el tiempo es crecer, hacerte más fuerte, ser más inteligente y apañártelas como sea. One Piece es diversión y seriedad en momentos que lo merece o no lo merece. One Piece es una trama oscura disfrazada en una mentira de alegría que todo el mundo se cree. One Piece es reivindicación contra la desigualdad social. Es conectar como un enemigo que odiabas tenía una razón de ser. One Piece es el espejo de la realidad de muchas de las cosas que ocurren en el mundo real. One Piece son los villanos que disfrazados de héroes son capaces de arrasar la cabeza de todos los lectores. One Piece son los trapos suces que el gobierno mundial nos oculta. One Piece es la lucha por el cambio, la lucha por un clan que se extinguió y sigue haciendo mella en el mundo. Es el teorizar con tus amigos y amigas y ver como temas de conversación que serían imposibles de resolver, hace que saques una hipótesis desde debajo de las piedras y te pegues horas conversando de ese tema. Seas capaz de buscar lo más remoto y pensar ya en condiciones que ni siquiera puedes creer. One Piece es el carácter insalvable de Luffy y su continua despreocupación por lo que le ocurra, pero con la necesidad de ayudar a quienes quiere. One Piece es Baggy la suerte que le acompaña. One Piece simplemente es único. Además, aprovecha que tiene poco relleno, es fiel al manga. Pocas pero dolorosas muertes que vas a disfrutar. Y no dar nada por sentado por estúpido que parezca. One Piece simplemente es para sentarse, empezar a verlo y disfrutar día a día con él. Porque One Piece, por mucho que digas tú, tiene casi 900 capítulos. Es una historia que día a día va avanzando, es una historia que se va desarrollando, que no para de crecer, es una historia que tiene altibajos porque te hacen subir y bajar en todo momento. One Piece simplemente, como ya he dicho, es único. Es disfrutarlo, leerlo, verlo y ya está. One Piece simplemente es así. Para acabar este vídeo solamente quiero deciros una cosa. Si vais a ver One Piece y si es realmente convencido a alguien de hacerlo, mirárselo y disfrutarlo. Realmente merece la pena. Muchísimo. Quizás muchos me digas, eres un exagerado. Una vez descubres este mundo me dirás que no lo soy. Una vez que descubres este mundo a lo mejor verás sus fallas como todo el mundo sabemos verla. Pero te puedo decir muchísimas más virtudes de One Piece que yo quiero que tú, como persona que ve el anime, lo disfrute, lo aprecie, lo simplemente que sea capaz de verlo, que no te lo tengo que decir yo, que soy un youtuber de One Piece. Yo realmente te lo digo como una persona que lleva ya más de dos años dedicándose a un canal de youtuber de One Piece, dedicado íntegramente a One Piece. Y podría dedicarme a otros animes, como por ejemplo Naruto, podría dedicarme a un general, en general anime. Pero he preferido dedicarme a One Piece porque creo que tiene muchísimo más de lo que hablar que otros tantos animes. Y sí, no es por sobrevalorar a One Piece, pero simplemente creo yo que merece la pena sentarse, relajarse, disfrutarlo cada vez que te apetezca verlo. Porque One Piece tiene tramas que realmente pueden ser asombrosas, de ver cómo una simple tontería puede convertirse en algo tan grande, incluso escenarios que no te puedes imaginar. One Piece es eso. Yo te lo recomiendo completamente, como cualquier cosa que podía ser buena en la vida. Y de One Piece es de las mejores cosas que puedas ver en tu vida. Sinceramente, si has llegado hasta el punto del vídeo, mírate gracias por llegar hasta aquí. Si puedes, puedes compartir el vídeo, porque la verdad me gustaría mucho y me agradecería muchísimo el apoyo que le estarías dando, y dejar tu like. Si eres nuevo, no olvides suscribirte. Aunque bueno, si eres lector de One Piece o nuevo visualizador de One Piece, no te lo recomiendo. Pero si has llegado aquí, porque has visto ya One Piece, y te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte a mi canal. Nada más, Nakamas. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Y yo seré el rey de los piratas. Que no os quede duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!